Campeonato Mundial, Palomino pesó 146 libras y media, Wilfredo Benítez 146. El límite de la división de esta pelea, 147 libras. Campeonato Mundial de los Pesos Welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Ahí está el campanazo, iniciando el primer asalto de esta pelea pactada 15. Carlos Palomino, pantalón verde, cinturón y franjas amarillas, 146 libras y media. Wilfredo Benítez, pantalón blanco, franjas y cinturones azules, 146 libras. El árbitro de la pelea es el norteamericano de Florida, Jay Exxon. Los jueces, Seth Clayton de Pensilvania y Harry Gibbs de Inglaterra. Esta pelea fue transmitida en directo por radio, desde el ringside del poliseo de pelota, Irán Vitron, por Chequele Zamudio y este servidor, a través de Radio Mía y del programa Síntesis Deportiva. Nosotros estábamos a un costado, al costado derecho. Nos daba el sol en plena cara. Un sol violento iniciando esta pelea. Estudiándose los muchachos. Acción del primer asalto. 27 peleas tiene Wilfredo Benítez invicto, solamente ha empatado una, jamás ha perdido. Lo han derribado varias veces, pero se ha levantado para ganar. El comentarista en inglés que ustedes escuchan es Howard Cossel, ya que esta pelea fue transmitida por la ABC a todos los Estados Unidos. Acción del primer asalto, pelea pactada 15. Poco fría la pelea, y es natural, están estudiándose. Y Palomino es un boxeador que empieza muy frío. Se calienta después del sexto o séptimo asalto. Se calienta con la derecha, intenta llegar con el corte izquierdo. Se calienta después del segundo asalto. A casi en la marca de dos minutos de la round one. Se calientan los otros, todo lo que está muy preocupado, muy cautivoso. Inmensamente favorito estaba Carlos Palomino en esta pelea. Los propios puertorriqueños creían, estaban seguros de que Palomino podía ganar. Había el sentimiento, el patriotismo hacia Wilfredo Benítez. Sentimentalmente era el favorito, pero en las apuestas no habían apuestas. Terminando ya el primer asalto. Vamos. Acción del segundo asalto, pelea pactada 15, campeonato mundial de los welter, versión consejo mundial de boxeo. Palomino luce pantalón verde, pesó 146 libras y media. Wilfredo Benítez pantalón blanco, 146 libras. Unas 12.000 personas estaban reunidas en este coliseo. La gran mayoría para apoyar sentimentalmente al muchacho de Puerto Rico, Wilfredo Benítez. Tres años antes, 1976, marzo, se había coronado campeón mundial junior welter a la edad de 17 años, imponiendo un récord mundial. El más joven campeón de todos los pesos y de todos los tiempos. Tres años más tarde, la categoría de los welter trata de imponer un récord en los pesos welter. Coronarse como el más joven campeón mundial de los pesos welter. Por lo menos en el consejo mundial de boxeo, esto salió publicado hace algunos días, de que Wilfredo Benítez había puesto un récord en la categoría de los welter. Pipino Cueva, queremos recordar, se coronó campeón mundial a los 18 años en la categoría de los welter. Bueno, combinación violenta, buena combinación de parte del retador Wilfredo Benítez. Le rozó la derecha en el rostro a Palomino. Mucho más rápido de mano, el boricua. Jay Exxon, el árbitro. Zachary Clayton, uno de los jueces. Y Harry Gibbs, la momia, el otro. Fue muy silbado Harry Gibbs en Puerto Rico cuando lo anunciaron. A pesar de que la actuación que él hizo en Puerto Rico anteriormente en la pelea de Wilfredo Gómez y Carlos Zárate había favorecido definitivamente al puertorriqueño. Y con todo y eso lo silbaron. No gusta a Harry Gibbs en Puerto Rico. Y yo creo que en ninguna parte. Hice un trabajo muy deficiente en esa pelea de Zárate con Wilfredo Gómez. Bueno, y otro Wilfredo. Wilfredo Benítez, esta vez tratando de optar por el campeonato mundial de los welter ante Carlos Palomino. Su anterior pelea, una pelea muy discutida ante un hombre desconocido como es Vernon Lewis, un guyanés. Casi noquea a Benítez. Sin embargo, Benítez ha tenido peleas relativamente flojas. Pero cuando está bien preparado, hace buenas peleas. Y eso fue lo que declaró en una entrevista que le hiciéramos en compañía de nuestro colega Rafael Chequeles Amudio. Cuando Emil Griffith explicaba por qué razón había peleado tan mal Wilfredo Benítez ante Vernon Lewis. Dijo que solamente se preparó dos semanas. Para esta pelea te llevaba ya dos meses. Terminó el segundo asalto. Bueno, acción del tercer asalto, pelea pactada a 15, campeonato mundial welter, consejo mundial de boxeo. Palomino en pantalón verde, pesó 146 libras y media. Wilfredo Benítez, pantalón blanco, 146 libras. A pesar de lo elevado de la temperatura, de lo caliente del sol, soplaba una brisa que refrescaba un poco el ambiente. Bueno, Carlos Palomino se caracteriza por terminar sus peleas muy fuertes. No pierde su pegada. Prueba de eso es el nocao que le dio en su primera defensa a Armando Muñiz. Una pelea que iba a empate en la tarjeta de los jueces. Y le dijeron a Palomino, tira todo lo que tiene. Y noqueó en el último asalto a Armando Muñiz. Tiene un buen récord de peleas ganadas por nocao. Wilfredo Benítez también ha ganado una buena cantidad de peleas por nocao. Sin embargo, el porcentaje de nocao es mayor en Carlos Palomino. Muchos de los nocaos de Wilfredo Benítez fueron al inicio de su carrera cuando militaba en los pesos pluma. Después se fue a los ligeros y pasó a los junior vuelta. Y hace ya casi un año que está peleando en los vueltos. Y según declaraciones de Wilfredo Benítez, que también nos hiciera en esta entrevista que le realizamos en el Holiday Inn de Isla Verde en Puerto Rico, nos dijo que él iba a ser campeón mundial desde el junior welter hasta el peso pesado. Ahí hay buena izquierda de Benítez que hizo levantarle la cabeza a Carlos Palomino. Coñendo un poquito de acción esta pelea. Conectando violentamente. Ahí al fondo estamos nosotros conjuntamente con Cheque de Samudio. Y al lado del juez Sad Clayton, transmitiendo para Radio Mía en este tiro de cámara que acaban de hacer. Teníamos el sol en plena cara. Y teníamos que ponernos algo en los ojos para poder ver, taparnos un poco, hacernos un poco de sombra en la vista. Terminó el asalto. Bueno, nos vamos para la acción del cuarto asalto. Pelea pactada 15. Campeonato mundial de los welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Estamos viendo el clásico boxeador ante el ponchador. El ponchador hacia adelante constantemente buscando, introducir, conectar una mano. Mientras que el boxeador moviéndose, haciendo laterales y retrocediendo momentáneamente. Bueno, y esta es una pelea que definitivamente complace el gusto de la mayoría de los aficionados al boxeo. Porque hay algún grupo muy numeroso que se inclina por ver a un estilista, a un buen boxeador y otros a un ponchador. Y aquí los tenemos frente a frente. El estilista Wilfredo Gómez, el ponchador Carlos Palomino. Ahí está el árbitro, lo separa y le solicita que reanuden hostilidades. Acción del cuarto asalto. Pelea pactada 15. Campeonato mundial de los welter. Conectando con violencia en este asalto Carlos Palomino. Él sabe que Wilfredo, si le ponen una mano bien fuerte, se puede ir a la lona. Amigos cruzaban, cruzaban una preparación extraordinaria. Palomino constantemente recortando su distancia. Ahí el árbitro le dice que no amarren, que no hagan eso que hicieron. Ahí cruzó bien la derecha Palomino, sin embargo la asimiló bien Benítez. Constantemente el jab de Wilfredo Benítez. Haciendo blanco en el rostro del muchacho de México, radicado en California, Wilfredo Benítez. Ahí metió bien la izquierda Palomino. Y ahí buenas combinaciones de Benítez, se lo sacó de encima. Peleando en todos los terrenos Wilfredo Benítez. Conectando bien Benítez, robándole la iniciativa a Palomino. Mucho más rápido de manos hemos dicho, Wilfredo Benítez. Ahí está bien, conectando bien Benítez. Conectó en el cuerpo y cruzó inmediatamente cuando termina el cuarto asalto. Bueno, nos vamos para la acción del quinto asalto. Pelea pactada 15. Palomino en pantalón verde, Benítez en pantalón blanco. Disputan el campeonato mundial de las 147 libras, el campeonato Welter. Bueno, según Howard Cossel, él considera que Benítez se ha ganado los primeros tres asaltos. Probablemente nosotros habremos visto un par y quizás el otro empate. En la esquina de Wilfredo Benítez está Emil Griffith y Gregorio Benítez, su padre. En la de Palomino está Jackie McCoy, su manager. Presenciando esta pelea estaban Ryan O'Neal y otras personalidades, tanto del boxeo como del cine. Buenas combinaciones de Benítez en el rostro de Palomino. Y cuando contestó Palomino, Benítez ya no estaba. Acción del quinto asalto. Pelea pactada 15. Ahí tiró la mano fuerte esa derecha Palomino. Sin embargo, ripostó inmediatamente Benítez. Ahí conectó bien Palomino. Hizo retroceder momentáneamente a Wilfredo Benítez. Está calentándose este muchacho Palomino, lo habíamos dicho. Empieza a calentarse después del quinto asalto. Combinando al cuerpo Benítez. Y manteniéndose a distancia, no le permite a Palomino recortar la distancia. Él sabe. Él tiene incluso un poquito más de alcance que Palomino. Ahí hay tremenda izquierda de Palomino, que asimiló bien Benítez. Metiendo bien la izquierda Palomino en la parte media del cuerpo de Benítez. Y no para de moverse Wilfredo Benítez. Ahí tiró esa derecha en forma de gancho que la rastrilló apenas. Relativamente pareja la pelea hasta el momento. Palomino, si acaso hay una leve ventaja, probablemente la tenga Wilfredo Benítez. Este es un buen asalto, relativamente bueno para Palomino. Ahí hay buenas combinaciones. Pusieron mal a Benítez. Retrocedió Benítez. Cuando está terminando el asalto dice que no. Que no le pegaron. Sin embargo lo hicieron retroceder. Y terminó el quinto asalto. Vamos a ver en otra toma. Ahí está el golpe que estremeció a Benítez. Fue una derecha violenta en el mentón. Estuvo a punto de caerse. Y Benítez decía que no, que no le pegaron. Y eso es una costumbre normal en los boxeadores. Que cuando lo suenan duro dicen que no, que no le pegaron. Muhammad Ali era un experto en esto. El propio bebé Francis cuando lo sonaban duro se reía. Y ese era signo de que lo habían conectado con fuerza. Ustedes van a ver ahora de nuevo a la derecha. En pleno mentón se la metió Palomino. Ahí está, clarita. Bueno, nos vamos para la acción del sexto asalto. Pelea pactada 15. Campeonato Mundial de los Welters. Versión Consejo Mundial de Boxeo. Carlos Palomino el campeón del mundo. Pantalón verde a la derecha de sus televisores. Wilfredo Benítez pantalón blanco. Primer retador. 146 y media. Palomino 146 libras Benítez. Jay Exxon, el árbitro. Los jueces Harry Gibbs de Inglaterra y Seth Clayton de Filadelfia, Pensilvania. Poquito inflamado el pómulo derecho de Palomino. Ahí intercambiaron buenas izquierdas. Perdiéndole el respeto por completo a Wilfredo Benítez al campeón del mundo. No lo he visto así, tan propósito, tan casi grito, determinado. Y por buena razón. Qué oportunidad. Ahí conectó fuerte con la izquierda en el estómago Palomino. Ahí está con ese jab Benítez, aunque no llegue. Pero tratando de mantenerlo a distancia, fallando esa combinación con esa derecha violenta Palomino. Y Palomino de repente rompe la guardia, perdón Benítez, rompe la guardia de Palomino y se repliega inmediatamente. Ahí conectó bien con la izquierda. Arriba primero y después abajo. Fallando mucho Palomino. Sin embargo, está concretando su ataque Palomino al cuerpo de Wilfredo Benítez. Cuando si Benítez es flojo en alguna parte, es precisamente en la mandíbula. La acción del sexto asalto. Ahí hay tremenda combinación de Palomino y la asimiló bien Benítez. Combinaciones peligrosísimas de Palomino. Bueno, volvieron a estremecer a Benítez en este asalto y se ríe. Prueba de que lo golpearon con fuerza. Presionando cada vez más Palomino. Sin embargo, ahí está el jab de izquierda. Terminó el asalto. Bueno, desde San Juan, Puerto Rico. Acción del séptimo asalto. Pelea por el campeonato mundial de los welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Carlos Palomino, pantalón verde. Wilfredo Benítez, pantalón blanco. Palomino, el campeón del mundo. Wilfredo Benítez, retador. Retador. Dominando bien Palomino. Fallando Palomino, aparatosamente. Buscando, metiéndole presión a la pelea. Bajando el sol un poco. Acción del séptimo asalto. Para un viejo 20 años, Benítez, Benítez ha estado dando una demostración de boxeo de boxeo. Combinando bien Benítez. Ahí está el jab de izquierda. Y constantemente cruza con la derecha. Ahí hay otro tiro de cámara. Ya el sol nos cubría a nosotros. Ustedes nos verán al fondo, conjuntamente con Chequele Zamudio. Y el moreno más alto, Cocobolo, Sad Clayton. Estaba exactamente al lado de Rafael Chequele Zamudio. Ahí metió bien Benítez. Y estremeció a Palomino. El público se entusiasma cuando está terminando este asalto. Bueno, sorprendiendo Benítez hasta el momento. Conectando los mejores golpes. Por lo menos los más claros. Un buen asalto para Benítez, según Howard Cossel. Bueno, ahora conectaron a Benítez. Volvieron a conectar a Benítez. Sin embargo, riposta cuando suena la campana terminando el asalto. Bueno, nos vamos para la acción del octavo asalto. De esta pelea pactada 15, campeonato mundial de los Welter. Un buen asalto tuvo Benítez en el anterior. Sin embargo, Palomino cerró fuerte. Sin embargo, el asalto consideramos que lo ganó Benítez. Porque estuvo golpeando durante casi todo el asalto. Fueron en los segundos finales cuando Palomino conectó bien a Benítez. Bueno, y calentándose esta pelea. A medida que pasan los asaltos, se va poniendo más emocionante. Carlos Palomino, un boxeador que va de menos a más. Empieza frío y termina violento. Wilfredo Benítez, todo depende de sus condiciones físicas. Estos pequeños... Estas pequeñas molestias son propias del videotape. Wilfredo Benítez, 20 años de edad. Carlos Palomino, 29 años de edad. Carlos Palomino es un muchacho de una vida privada muy seria, muy disciplinada. Un hombre que ha invertido muy bien su dinero. Tiene más de un millón de dólares invertido en propiedades y bienes raíces. Del dinero que ha ganado en sus peleas. Y no solamente ha ganado buenas bolsas cuando fue campeón del mundo, sino antes de serlo. El muchacho, era uno de los pocos que llenaba el Olympic Auditorium. Es soltero. Y es un tremendo playboy, pero de una vida muy disciplinada. Muchacho que es asediado constantemente por hermosas mujeres. Allá en Puerto Rico vimos a varias chicas locales tratando de asediar a este muchacho. Y él ni las miraba. Él decía, cuando termine la pelea, entonces la atiendo. Conectando bien esa derecha Benítez en pleno rostro. Se la telegrafió y no la esquivó Palomino. Dominando nuevamente en este asalto, Wilfredo Benítez. Y el público se entusiasma. Sin embargo, ahí hay una izquierda que estremeció a Benítez. Y era una izquierda leve. Una buena demostración de boxeo está realizando Wilfredo Benítez. Wilfredo Benítez ha hecho la mayoría de sus peleas en Nueva York. Al principio de su carrera. Y al final, y en los meses anteriores. Terminó el asalto. Bueno, acción del noveno asalto. Pelea pactada 15. Ahí estamos. Chequele Zamudio, Sad Clayton y este servidor. Estábamos transmitiendo en vivo y en directo. La pelea por esta pelea de campeonato mundial. Y según tenemos entendido la señal, entró clarita. Como si estuviéramos transmitiendo del Nuevo Panamá. Ahí conectando Benítez bien. Ya le mete la mano como quiere. Y donde quiere. Palomino, el mismo tren de pelea. Que presentó en el tercero y cuarto asalto. Hacia adelante. Buscando su golpe. Que le produzca el nocao. Conectando de nuevo bien Benítez. Ahí está Palomino ripostando ahora el cuerpo. Tremendo cambio de golpes. Y el público se entusiasma. Y hasta cierto punto nervioso el puertorriqueño. Ahí tiró bien la derecha a Benítez. En pleno mentón a Palomino. Peleándole en todos los terrenos Benítez. Boxeándole y pegándole. Y se ha convertido en un héroe local Wilfredo Benítez. Ahí está el público. Cada vez que Benítez conecta bien. El público se entusiasma. Ahí está el público gritando. Benítez, Benítez. Ahí lo dice Howard Cossel. El público gritando. Benítez, Benítez. Un apoyo moral extraordinario tenía Wilfredo Benítez para esta pelea. Y hay algunos que hasta se comen las uñas. Porque tenían temor de la pegada extraordinaria de Palomino. Sin embargo, hasta el momento. Ha demostrado mucho más boxeo Benítez. Terminando el noveno asalto. Vamos a ver la acción en cámara lenta. Ahí la izquierda de Palomino. La izquierda de Benítez y la derecha repetida de Benítez. Ahí están atendiendo a Benítez. Y ahí está la esquina de Palomino. Copo inflamado el pómulo. Derecho y izquierdo. Muy poco. Bueno, nos vamos para la acción del décimo asalto. Pelea pactada 15. Campeonato Mundial de Pesos Welter. Bueno, ahí está de nuevo Benítez robándole la iniciativa a Palomino. Conectando bien en el rostro. Cogiendo ya mejor distancia Benítez. Ya falla muy poco. Palomino es el que continúa fallando. Décimo asalto. Tremenda pelea. El boxeo de Benítez imponiéndose hasta el momento, a menos que ustedes tengan una opinión contraria. Ahí está. Repetición de izquierda de Palomino. Bueno, ya ha demostrado Benítez que para esta pelea estaba preparado. Palomino, porque Palomino lo ha tirado para llevárselo. Y en algunos momentos lo ha conectado con violencia y ni siquiera lo ha estremecido. Solamente al final de uno de los primeros asaltos, que lo estremeció bien a Benítez. Buena izquierda de Benítez en el rostro de Palomino. Y Palomino fallando constantemente, especialmente cuando tira arriba. Probablemente por eso es que esté concretando su ataque a la parte media del cuerpo. Nuevamente, la derecha en el rostro de Palomino. Se la telegrafía Benítez y Palomino la acepta. No la desquita. Ahí el árbitro le dice a Palomino que tenga cuidado con un golpe. Nosotros personalmente no entendimos muy bien la seña. Otra vez le dice algo. Publico lo silba. Jay Exxon. Un hombre de muy no grata recordación en Panamá. Bueno, otro buen asalto de Benítez. Terminando ya el décimo asalto. Nos vamos para la acción del undécimo asalto. Bueno, ya han salido los dos violentos. Probablemente a buscar el nocao. Benítez se ha parado. Como quien dice Ben, que te espero. Ahí comienza ahora a moverse. Sería un error si Benítez se parara. Ya que él es el boxeador y el otro es el ponchador. Intercambiando buenos golpes, donde la mejor parte la llevó Benítez. Bien nervioso se notaba el padre de Wilfredo, Gregorio. Que ustedes lo ven al fondo en la esquina. Ustedes oyen la voz de un fanático que le dice a Wilfredo que él va alante. Que la pelea es de él, que se cuide. Buen cambio de golpes. Donde la mejor parte la llevó nuevamente Wilfredo Benítez. Y Palomino es peligroso en la media distancia. La mayoría de sus nocaos los ha provocado a esa distancia. Buena condición han lucido los dos. Pelea que estamos proyectando. A los cuatro días de haberse realizado. Otro éxito más de este programa. Buenas combinaciones de Palomino. Se sacó de encima Wilfredo Benítez. Pero miren, como riposta enseguida Benítez. Bueno, y hay un dicho que una buena defensa es una mejor ofensiva. Y parece que lo hizo realidad Wilfredo Benítez. Sintió los golpes de Palomino y atacó inmediatamente. Acción del undécimo asalto. Combinándose con fuerza ambos muchachos. Y peleándole en su propio terreno, Benítez, a Palomino. Terminando ya el asalto once. Bueno, nos vamos para el duodécimo asalto. Pelea pactada quince. Campeonato mundial de los welter. Carlos Palomino, pantalón verde, campeón del mundo. Wilfredo Benítez. Ha salido violento Benítez en este duodécimo asalto. Parece que le han dado instrucciones en su esquina. Que se faje. Ya que cuando han intercambiado golpes, la mejor parte la ha llevado Benítez. Sin embargo, hasta cierto punto es una táctica medio suicida. Ya que precisamente Palomino quiere que Benítez haga esa pelea. Estas pequeñas molestias son propias del billoté y ya han sido superadas. 29 años Palomino, 20 años Wilfredo Benítez. Hace tres años Benítez se coronó campeón mundial de los junior welter. Venciendo a Antonio Cervantes, Quintan Belé, en este mismo coliseo. Pelea que ganó claramente Wilfredo Benítez. Conectando fuerte ahora a Palomino. Notamos un poco más agotado a Benítez que a Palomino. Buscando la pelea constantemente Palomino. Ahí hay un traspié de Benítez y un empujón de Palomino. El árbitro los agarró y reanudaron hostilidades enseguida. Ahí está de nuevo la derecha en el rostro de Benítez. Ahí hay la izquierda violenta de Palomino en el rostro de Benítez. Y está asimilando bien los golpes Benítez. Tuvo décimo asalto. Pelea bastante movida. Donde hasta el momento le vemos una relativa margen de ventaja al boricua Wilfredo Benítez. Esta pelea ustedes la están viendo primero que cualquier país latinoamericano. Ya que en Puerto Rico se estará proyectando esta pelea el sábado. Esta pelea pasó... Terminó el asalto. Bueno, nos vamos para el décimo tercer asalto de esta pelea pactada 15. Campeonato Mundial de los Pesos Welter. Carlos Palomino, pantalón verde. Wilfredo Benítez, pantalón blanco. Décimo tercer asalto. Decíamos que esta pelea se pasó en vivo a los Estados Unidos y México. El siguiente país en verla, Panamá. Y después Puerto Rico. Bueno, y cada vez que haya una pelea de Campeonato Mundial que interese a Panamá, donde no participe un parameño, lógicamente, trataremos de transmitirla en directo por radio, a través de Radio Mía y el programa Síntesis Deportiva. Y a los cuatro o cinco días siguientes, en nuestro programa Lo Mejor del Boxeo. Para que ustedes vean las peleas de Campeonato Mundial, con la rapidez que se amerita. Peleando cuerpo a cuerpo. Palomino y Benítez. Este es el 13º round de acción. La round es... Conectando bien esa izquierda. Algunas de las gradas laterales del Poliseo Irán-Bitrón vacías. Estaban las gradas centrales, las que estaban totalmente colmadas de público. 12.000 personas, se calcula. Y una taquilla por encima de los 200.000 dólares. La televisión norteamericana pagó por esta pelea 700.000 dólares. Carlos Palomino estaba ganando 460.000 dólares de bolsa y Wilfredo Benítez, 90.000. Buenas combinaciones de Benítez. O publicó al máximo de su entusiasmo cuando Benítez conecta buenos golpes. Y ahí está Palomino, buscando la pelea cuerpo a cuerpo, como dé lugar, cuando está terminando ya este 13º asalto. Bueno, nos vamos para la acción del decimocuarto asalto. Benítez ha salido sin el protector bucal. El árbitro no se ha dado cuenta o lo ha ignorado. Y esto es prohibido. No debe salir sin el protector bucal. Parece que los segundas no se acordaron. O probablemente sea una táctica de Benítez que le moleste el protector bucal y ha decidido salir sin él. Acción del decimocuarto asalto. Palomino decidido a buscar el nocao a como dé lugar. Parece que le han dicho de su esquina que solamente podría ganar por nocao. Ya que la ventaja de Benítez es por encima de los dos puntos. Y solamente faltan dos asaltos, este y el próximo. Y Benítez parado, buscando la pelea también. El intercambio de golpes. Ahí está Palomino. Por momentos conecta, hace blanco por otro falla. Intercambiando golpes los muchachos en el centro del entarimado. Ahí, una derecha larga en el rostro de Palomino. Bonito boxeo ha demostrado en esta pelea Wilfredo Benítez. Conectando Palomino. Algunas las falló, otras las colocó. Ahí está la izquierda clarita en la mandíbula de Palomino. Sin embargo, todavía no han puesto a Palomino mal. Lo que demuestra que Benítez no tiene mayor pegada. Ahí hay un buen cambio de golpes. Y se replegó inmediatamente Benítez después de conectar a Palomino. Dándole una demostración de boxeo en este decimocuarto asalto Wilfredo Benítez. Ahí está el ataque violento de Palomino. Se va hacia las cuerdas Benítez. Tratando de esquivar los golpes de Palomino. Y Palomino quiere que esté en las cuerdas. Conectando bien la izquierda y la derecha a Palomino. Sin embargo, ahí está. Contestando Benítez. Buenas combinaciones de Benítez. Dándole una verdadera lección en las cuerdas. Benítez a Palomino. El público se entusiasma. El mejor asalto de la pelea, este decimocuarto asalto. Buenas combinaciones de Benítez. Palomino tuvo que retroceder nuevamente las combinaciones de Benítez. Y pusieron mal a Palomino. Estremecieron a Palomino. Benítez se ha dado cuenta. Sin embargo, ahí está. Palomino es valiente. Cuando está terminando el decimocuarto asalto. Terminó. Un asalto maravilloso, según Howard Cossel. Parte del público que estaba presenciando la pelea. La misma chica de los cartelones, entusiasmadísima. Palomino se ve entero todavía cuando falta un solo asalto. Ahí está Ryan O'Neal, amigo personal de Carlos Palomino, que viajó desde California a ver la pelea. Preocupado hasta cierto punto. Salta un solo asalto. Ahí está Emil Griffith. El seis veces campeón mundial. Muchos no se acuerdan que Emil Griffith fue campeón mundial junior mediano. Piensan que nada más welter y mediano. Bueno, nos vamos para el décimo quinto asalto. Carlos Palomino, el campeón del mundo, pantalón verde. Wilfredo Benítez, el retador, pantalón blanco. Palomino mexicano, Benítez de Puerto Rico. Sin embargo, Palomino está nacionalizado, norteamericano. Nació en México. Y radica desde los nueve años en California. Nuevamente peleando en las cuerdas, Benítez. Donde le dio buenos dividendos en el asalto anterior. Jackie McCoy le dice a Palomino que golpee en el cuerpo, en el cuerpo. Sin embargo, nosotros personalmente consideramos que si de alguna forma va a caer Benítez es en la mandíbula. Bueno, combinando bien Benítez y el público entusiasmado. Por ahí pasó Luis Espada hacia la esquina de Benítez. Parece que les va a decir que es cuestión nada más de que suene la campana para que tengan un nuevo campeón mundial. Palomino desesperado en este último asalto. Y ahí está el grito de los baricuas, Benítez, Benítez. Ya consideran ganador a Wilfredo Benítez. Ahí conectando y dominando en este decimoquinto asalto Benítez. Dándole una verdadera lección a Palomino. Bien entero, Wilfredo Benítez todavía en este último asalto. Y Palomino también, en buenas condiciones estaban estos muchachos. Una bonita pelea. Por ahí pasó el doctor Elías Córdoba. Que estaba presenciando en Rinsay esta pelea. Ahí estaba el doctor Córdoba incluso felicitando a alguno de los miembros de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico. También daba por descontado el triunfo de Wilfredo Benítez. Conectando bien Benítez. Peleando hasta el último minuto. Bien desesperado Palomino cuando faltan ya segundos para terminar. Esta pelea. En los próximos segundos terminará esta pelea. Y terminó la pelea. Ahí se abrazan los dos. Feliz la esquina de Benítez. Dan por ganador a Wilfredo Benítez. Y se nota tristeza en la esquina de Palomino. Dentro de poco la decisión. Ustedes la van a escuchar de voz del propio anunciador oficial. Tres años. Tres años. Ahí viene la decisión. Harry Gips vota 143, 146, Benítez. Bueno, ya hay un juez a favor de Benítez, Harry Gips. El juez, Zach Clayton, vota 145 a 142, Palomino. Bueno, Clayton votó inexplicablemente a Palomino. El juez, el referí J. Edson, vota 143, 148. Bueno, ahí está el momento en que declaran el nuevo campeón del mundo, Wilfredo Benítez. Decisión dividida. Feliz la gente de Benítez. Ahí estaba el momento donde era invadido por fanáticos, comentaristas deportivos. Ahí está un comentarista mexicano entrevistando... Ahora un dominicano entrevistando a Palomino. Bueno, ahí está cuando Radio Mía entrevistaba a través de Chequele Zamudio al campeón del mundo, Wilfredo Benítez. El micrófono que ustedes ven pertenece a nuestra transmisión. Ganador, decisión dividida, Wilfredo Benítez.